Señores voy a contarles hoy nuevo, me encantó en la tabana, en adelante van a estos lugares, ella tiene su diosa coronada. La bionovela de Leandro Díaz cada vez se pone mejor y más interesante en cada capítulo. El melodrama que relata el sufrimiento y todo lo que le tocó vivir al gran junglar vallenato para conseguir el éxito a pesar de las dificultades, se convirtió en la telenovela más vista por las noches en Colombia. Es por ello que a los televidentes les ha surgido un sinfín de dudas y quieren saber un poco más allá de todo lo que pasó realmente en la vida de este gran artista. En este video hablaremos de algunos datos curiosos de todo lo que fue verdad y en todo lo que mintió RCN en la telenovela. Y es que muy reciente se dio a conocer una entrevista inédita donde el compositor que ve con los ojos el alma relata con sus propias palabras cómo fue su vida y todo lo que le tocó enfrentar desde su infancia. Mi nombre es Leandro José Díaz Duarte. Mis padres fueron Abel, Rafael Duarte y María Ignacia Díaz. Mi papá era de Ato Nuevo y mi mamá de Lagunita. Quedaba en La Guajira, que era antigua la provincia. Leandro Díaz nace 20 de febrero de 1928. Nací de mañanita. Ocho días después que se dieron cuenta que había nacido invidente, porque antes las madres de familia a los niños los sacaban al sol, pues eran los ocho días. Y a los ocho días en la tarde que me sacaron se dieron cuenta que no tenía la vista. Fue un trauma grande porque yo era el primer hijo de mi papá, consideren entonces una lucha. Eso no lo viví yo porque estaba niño. Me contaron después, mi papá después que yo nací, se mudó para una tierrita que le dio a un tío llamada Los Pajales. Ahí me llevaron tres meses y ahí me crié. Podría usted imaginar, familia pobre, niño invidente, sufrió mucho. Leandro Díaz, su crianza pues, como decimos, fuerte, muy dura, porque yo no tenía quien me cuidara. Me di muchos golpes. Nací con ese destino y ahí poquito a poco me fui formando el ideal de andar en la casa dándome golpes con lo que encontraba. Hace cinco años que tenía, había unas canciones y una tía mía llamada Erótida las cantaba. Entonces yo cantaba pedacitos de esas canciones y me fui vinculando poco a poco a las canciones que cantaba la tía. Pero como todos los años íbamos a una finca que era de mi abuela, que llamaban San Esteban, la cogía el café y allá oía los acordeones de José Dolores Brito, El Hijo, Gimael Díaz, Julio Francisco, una serie de acordeones como de ocho. Entonces ahí me fui familiarizando con la música. Casi siempre vivía cantando mis pedacitos de ranchera, como el Rancho Grande. No existía vallenato. Se escuchaba merengue y se escuchaban puya. Y la gente le gustaba que yo cantara porque yo tenía gracia. Y entonces la gente me ponía a cantar y yo me divertía con eso. Yo no tenía quien me orientara. Sino cuando yo oía una palabra que decía sombra, me acercaba y encontraba que no me daba sol. Ya me daba cuenta que era sombra. Y así fui encontrando las palabras y los contenidos sin orientación alguna, salvo la de mi propio sentido. La sierra, el agua quedaba lejos. Me montaba en el anca de un burro y me iba a bañar. Eso era duro. Pasé mucho frío. No había, para mí no había abrigo. Pero muchas veces me arropaba con un saco de cogecafé. Dormía en una trojita. La casa de mi papá, mamá, eran dos casas. La de él y de un hermano. O sea, allá donde el hermano se llamaba Antonio. Antonio no tenía hijo. Tenía un concertado. Todo lo trataba conmigo mismo porque no tenía con quién. Había un niño por allá, pero iban y se entendían, era con los otros hermanos míos. Conmigo no, porque yo no veía. Y todo era por eso, porque yo no tenía vista. Esa tía que le digo yo, erótida, que leía, se ponía a leer. Yo me ponía a escuchar y le decía, tía, ¿por qué no me leen en un ratico? Y ella cogió un libro, se ponía y me leía un ratito. De colegio y también alguna que otra novela. Después que ya crecí, sí, me leyeron muchas novelas. Pero cuando estaba muchacho, me acuerdo, había una novela que llamaban La María. De Jorge Isaac. Una de las mujeres que me leyó a mí bastante fue Fanny Zuleta. Ay, yo tenía ciertos de quiromántica. Y por tener a las muchachitas cerca, me convertí en adivino. No para enamorarla, sino para charlar con ella. No había niños en vacaciones. Como ya se sabían que yo hablaba con las muchachitas que las adivinaba, ellas llegaban. Pero eso no era todos los días. ¿Y cómo se transportaba Leandro Díaz? Bueno, uno se va volviendo práctico. Y como era tierra quebrada, yo sabía que nos iba llegando al arroyo por lo quebrado del terreno. Cuando llegaba a la bajada del arroyo, sí, ya sentía un chorrito de agua porque no era mucho. Era bastante corto. Que yo todo lo hacía a base de que Dios me ayudaba. Y que yo podía conseguir las cosas porque Dios me las ayudaba a conseguir. Ropita remendada, camisa remendada. Ya vine a usar ropa buena fue cuando comencé a cantar en un día de año nuevo, donde la abuela de Beto Brito. Ahí canté yo por primera vez. Ni recuerdo que fue la canción que yo canté. Una vez en la sierra, a principios de octubre del 1948, tuve un sueño. Y una voz me decía, vete de aquí, ya está bueno. Tu futuro no está aquí. Yo recordé con la impresión de la voz que oí y decidí salirme de los pajales. Llegué a to' nuevo una tarde. Me vine de la sierra con Aarón Ortiz en el anca de una mula y nos cayó un aguacero en el camino. Total, llegamos. El día siguiente, mi tío Chema vivía en Paraguachón y bajó a to' nuevo. Me puso a cantar el día, eso fue, cuatro. El día cinco de octubre me invitó Marciano Ortiz. Me llevó del brazo al pozo. Había una parranda de políticos. Canté tres canciones, cuatro por ahí. Ese día me llevaron en carro a la casa. Y fue un día diferente, todo para mí. La primera noche que yo llegué a to' nuevo, dormí en el piso. Pero ese día, de la cadena, me gané 70 pesos. Y mandé a comprar una hamaca. Fue lo primerito que yo compré. Y me di cuenta que podía vivir de mis canciones. Todo parece indicar que la producción protagonizada por Silvestre Dangón se intenta narrar con precisión los hechos que enmarcaron la vida del cantautor colombiano, por lo que se desmiente por completo a la hermana que demandó al canal cuando dijo que lo que pasan en RCN no se asemeja a la realidad. Sin embargo, que por ser una telenovela para televisión es evidente que los libretistas jueguen con la imaginación, es por ello que también hay algo de ficción para que enganche con la historia y los televidentes. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido esta gran producción? Déjalos saber en la cajita de comentarios. Para nosotros tu opinión es muy importante. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba la bomba viral para que te mantengas al día y al tanto de tus series y novelas favoritas. Nos vemos en una próxima entrega.